Esta es la mejor imagen que tengo del Crop Circle de Chilbutton de 2002, Alien Face and Disk y en color gris ustedes pueden ver la palabra dañada que dice el Rigbe bueno, yo quiero decirles que tal vez esta palabra es una representación de la Biblia porque nos hace preguntarnos lo mismo que en la Biblia si este error es fortuito o lo hicieron adrede si es accidental o con conocimiento de causa porque la Biblia es un poco confusa seguimos también les mostré que dentro del mensaje de Chilbutton viene un mensaje escondido que dice su divinidad interna les protegerá de esto esto quiere decir que tenemos una divinidad interna la única que puede ser es Jesús y si tenemos rastro donde puedes encontrar toda esta información acerca de Jesús que está en la Tierra encarnado la siguiente imagen que les voy a mostrar es para los ufólogos dense cuenta en este rollo que tiene una espiral y esta espiral está dividida en colores cada color representa el espacio que ocupan los 8 bits en código binario de cada letra en código ASCII del mensaje que ustedes ya conocen cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus prometas rotas que son los falsos profetas ahora pongan mucha atención en lo siguiente qué fecha fue cuando ocurrió este mensaje bueno la fecha es 26 de noviembre ustedes saben que vamos a festejar el próximo 26 de noviembre el 26 de noviembre es cuando nace Jesús de nuevo para iniciar la era de los cielos abiertos o la era del cordero de Dios feliz navidad señores esto es así el mensaje de 1977 te lleva al mensaje del 2002 el del 2002 te lleva a la biblia la biblia de los divinos rollos los divinos rollos hacia el de 1977 y bueno esto es así qué les parece gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad la oración para recibir al reino de los cielos cuán largos son los caminos por los que he de pasar más grato es mi destino a donde he de llegar cantando rompe el silencio de esta gran soledad sensación de felicidad al verla y en el olvido llorando quizás de impaciencia al no estar contigo yo sólo pido un te sigo que pueda mi llanto afirmar cuán largos son los caminos al no poder olvidar que sólo estando contigo me lleno de felicidad amén